Saludos galera, es un gusto poder saludarlos, definitivamente el año 2020 ha sido uno muy peculiar. Antes de empezar este vídeo los invito a suscribirse a este canal y también a convertirse en miembros de VEA Chipping, ser parte del equipo, acceder a más contenido, a beneficios y bueno, otras cosas más, ahí abajo en la descripción les dejo el link. Ahora sí, arranquemos. El 2020 iniciaba como un año prometedor. Yo tenía como objetivo visitar la mayor cantidad de academias posibles y así empezamos visitando a mis amigos de Ten Planet y pegando una buena roleada con Fernando Ibáñez. ¡Gracias! ¡Gracias! Después, junto al mestre Juanmi, tuve la oportunidad de viajar a la Sierra Ecuatoriana. Visitamos tres academias en dos días, en lo que fue un tour express del arte suave. Primero fue el turno de Ambato, donde el profe dio dos seminarios en la Academia de Milton Bustamante, para luego viajar a Riobamba y cerrar el tour en el Dojo Bushido. A las pocas semanas nos embarcamos junto a Bombacho y al Espartano hacia Olyon, en dirección al beach camp dictado por Clark Gracie y Sinistro Iturralde. Me faltan las palabras para poder describir lo increíble que la pasamos. Cuatro trenos en tres días. Jiu-jitsu y playa. ¡Uff! Gracias por ver el video. Todo bien hasta marzo, cuando alcanzamos a cubrir nuestro último torneo antes de la cuarentena, el Taurus Tournament. Y después, lo que todos sabemos. ¡Suscríbete! Y en todo eso, pasó algo bueno. Conseguí mi tatame. Algo que definitivamente marcaría mi año. Luego, después de casi dos meses sin jiu-jitsu, mi primer roleo. Poco a poco irían aflojando las medidas y restricciones y entramos oficialmente a lo que se conoció como la etapa de los treinos clandestinos. Y así sobrevivimos. Y poco a poco se fueron reactivando las competencias. No solo a nivel internacional, donde cabe destacar que algunos latinos estuvieron activos, sino también en los locales. En Ecuador tuvimos el Ronin, luego el Circuito Pro, el Ibi, donde me debuté como comentarista. Y después el evento más destacado del año, para mí personalmente, obviamente, el Montañita Grand Prix. Más de 10 horas de jiu-jitsu bajo las estrellas frente al mar. De locos. Y claro, la vuelta a casa, a la Academia Iturral de Arte Suave. Y así, con todas estas experiencias y eventos, cerramos el año 2020 de una forma increíble. Viajando a Machala para ser testigos del ascenso a cinta negra de Bombachito. ¿Puede haber algo tan gratificante como conseguir tu cinta negra después de 13 años de jiu-jitsu? No lo sé, Rick. Y para cerrar este año con broche de oro, un viaje más. A Babaoyo, a visitar la Galera de Falqués Lifestyle. Y también a presenciar el ascenso de Cris a cinta violeta y la de Pedrito Falqués a cinta negra. ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 Y si bien el 2020 pintó a ser un año para el olvido, creo que podemos, viendo en retrospectiva, ser agradecidos con todo lo que ocurrió. Agradecidos que estamos aquí, vivos. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Un gusto poder compartir una celebración de Navidad más, una celebración de Año Nuevo más con ustedes. Y bueno, por un 2021 cargado, cargadísimo de Arte Suave, de Jiu-Jitsu. Los espero aquí, para que sigan nuestro viaje, nuestro PJJ Trip. ¡PUS! ¡Gracias!